Ahora, tú que estás grabando. Record. Ya estás grabando. Oh, Rubi, comiendo un leas. Comiendo un leas. Lo dice. Comiendo leas de Bucaramanga. ¿Cómo se llama? La Florida. No, no. Esto. Obleas, obleas, obleas. Oh, obleas, ok. Para los que no hablan español, I'm eating obleas en Bucaramanga from the area that originated in Florida Blanca which is only a few months away from here. Es un pueblo de millas de acá, ¿no? En Florida Blanca. No es muy lejos. No, no. Cinco minutos. Es que estamos en Florida Blanca. Este es el municipio de Florida. Oh, ok. Un barrio de Florida Blanca que se llama Cañaveral. Ok. ¿Aquí lo pregunto? De nuevo y par.